Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están niños y niñas? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Ciencias Naturales para primer grado. Y hoy vamos a iniciar este tema. Este tema es muy importante, es un tema nuevo. Yo sé que les va a gustar. El tema es Ambiente Rural y Urbano. Espero que estén muy atentos. Como siempre, es un placer saludarles y poder compartir con ustedes esta nueva forma de aprender a través de estos videos educativos. Mi nombre es Rigoberto Castillo. Así mismo, sigan practicando todas las medidas de bioseguridad para conservar nuestra salud. Bien, vamos a trabajar entonces con el tema Ambiente Rural y Urbano. Para ello, quiero que nos acordemos del nombre de este amiguito. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este personaje? Bueno, él se llama Keihal. Fíjense que Keihal, como sabemos que Keihal es un leopardo muy aventurero, él se fue de viaje y hizo un recorrido por Honduras, por nuestro país. Y él andaba con su cámara fotográfica, como la ven por ahí, y visitó dos lugares. Dos lugares muy pintorescos, muy alegres y seguramente ustedes lo han escuchado. Keihal visitó un lugar que se llama Ojojona. Miren, aquí está una foto de ese lugar, Ojojona. Pero también visitó otro importante lugar de nuestro país y es la Ceiba. Miren, los dos lugares que Keihal visitó. Primero, él tomó unas fotografías y a continuación se las voy a presentar y vamos a ver qué importante encontró él en esos dos lugares. Vamos a ver. Comencemos. Primero, él tomó estas fotografías de Ojojona. Aquí está la palabra. Miren, aquí está el nombre de este lugar. Ojojona. Comienza con la letra O. Quiero que observemos y digan ustedes, ¿cómo es el ambiente? ¿Cómo miren ustedes el ambiente de ese lugar? ¿Se dan cuenta? Miren, hay bastantes árboles. Hay unas calles que son científicas de los pueblos de nuestro país. Miren la iglesia. Miren qué bonito. Hay bastante vegetación. Aquí hay un pequeñito puente. Y seguramente hay calles empedradas. Miren el techo de edificación. Miren qué teja. ¿Conocen ustedes? ¿Han visto los techos de teja? Igual acá. Eso se observa mucho en los lugares, en los pueblitos de nuestro país. Entonces, él visitó este lugar. Ojojona. Ahora, observemos el otro lugar que Keijal visitó. Y es que él se fue para la ceiba. Miren. La ceiba es un municipio que está en la costa atlántica de nuestro país. Y miren qué diferencia. Ya aquí las calles son pavimentadas y amplias. Hay muchos carros. ¿Lo ven? Y también hay, este es el edificio que está ahí en el centro de la ceiba. Y miren, son de dos pisos. Algunos pisos son de más o de dos o de tres pisos. Y miren, está más poblado. Hay más personas. Hay más carros. Entonces, son ambientes diferentes. Recordemos, Ojojona y La Ceiba. Esos son los dos lugares que Keijal visitó. Ahora bien, como podrán notar, los dos lugares eran diferentes. Aquí les presento también dos imágenes. Una es del campo. Puede ser de cualquier municipio del interior de nuestro país. Y esta es una foto de la ciudad de Tegucigalpa, nuestra capital. Entonces, quiero que contestemos esta pregunta. Dice la número uno. ¿En qué se parecen el campo y la ciudad? A ver, cuesta un poquito, ¿verdad? Entender ahí, ver las diferencias. ¿Qué se parecen? Bueno, miren acá. Quizás las montañas de nuestra Tegucigalpa pueden... También aquí tenemos algunas montañas. Aquí tenemos algunos árboles. Bueno, aquí tenemos muchos árboles. Y aquí hay poquitos, ¿lo ven? Porque lo que más hay ya es edificios y construcciones. Que así no tenemos muchos árboles. Aquí hay animales, animales de granja. Tenemos ahí animales de granja. Una vaca, unos terneritos. Y aquí, pues los animales, quizás solo las mascotas que tenga la gente en sus casas. Son pocas las similitudes que podemos encontrar entre el campo y la ciudad. Ahí viven personas también en el campo. Las que en sus casas. Y también aquí en las colonias, en los barrios de la capital también viven personas. Entonces, esas son las cosas en que se parece el campo y la ciudad. Pero ahora hablemos de las diferencias. Lo que no se parece. ¿En qué se diferencia el campo de la ciudad? Ahí podemos encontrar muchas diferencias. Entonces, por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que son las calles aquí en el campo? La zona acá es de este lugar. ¿Han de ser de tierra? Claro que sí. Y aquí las calles, miren, son pavimentadas de cemento. Miren, es diferente. Aquí la gente se transporta en taxis, en autobuses, en motocicletas. Y aquí, pues, seguramente hay menos vehículos. Alguna gente quizás se traslade en caballo o en carreta de bueyes. O utilicen otros medios de transporte. Asimismo, miren ustedes que acá no hay poste de tendido eléctrico, de electricidad. Y aquí sí, muchas cables de tendido eléctrico. Alumbrados públicos. Y aquí no, ¿verdad? Aquí, miren los edificios. ¿Qué montón de edificios hay acá? Y aquí, pues, pocas casas. Algunos vecinos han de estar retirados unos de otros. Y aquí la gente vive más cercana. Y hay muchos restaurantes, centros de comercios. Y aquí ya no. Entonces, encontramos muchas diferencias entre el campo y la ciudad. Pero bien, ahora hablemos del campo. ¿Qué actividades realizan las personas en el campo? A ver, observemos estas dos imágenes. ¿Qué están realizando estas personas ahí, en el campo? Muy bien. Aquí, este señor está trabajando con la agricultura. Ahí tiene sus cultivos, su siembro. Está muy contento él porque la semilla que hace mucho tiempo sembró, pues, ya está dando resultados. Y ya tiene ahí sus cultivos y está verificando que todo esté bien. También, él trabaja en agricultura. Y aquí tenemos otra persona que está trabajando con las vacas. Sí, está ordeñando la vaca. Entonces, ahí está sacando la leche. Quizás la va a consumir o posiblemente la vaya a vender. O vaya a realizar, ¿verdad? Derivados de la leche. Entonces, a esto le llamamos agricultura y a esto le llamamos ganadería. Son algunas de las actividades que hacen las personas en el campo. También se pueden dar otras, ¿verdad? Como, por ejemplo, la pesca, si en el caso hay lagunas de peces, actividades de deforestación y todas las que se relacionan con el campo, ¿verdad? Con la naturaleza. Bueno, ahora tenemos otra pregunta. Y tengo otras dos imágenes. Aquí tenemos la imagen del campo. Y aquí tenemos un dibujito de una ciudad. Dice la pregunta, ¿qué elementos naturales hay en el campo y en la ciudad? Los elementos naturales. En el campo es más fácil encontrar los elementos naturales. Como, recordemos que son los que son productos de la naturaleza. Donde el hombre, el ser humano no tiene, no ha intervenido. Por ejemplo, las montañas, los árboles, la vegetación. Miren, los animales, el bosque, todo lo que es el viento. Y esos son los elementos naturales. En el campo hay más. Pero en la ciudad también hay elementos naturales. Pero en menor cantidad. Por ejemplo, hay menos árboles. Lo ven. Hay menos árboles. Quizás solamente en algunos parques. Y ya lo demás ya no es natural. Porque ya esto es cemento. Ya esto es con carros. Estas son construcciones. Quizás si hay montañas allá en el fondo. Podrían ser elementos naturales. Pero en el campo sí observamos más, ¿verdad? Ahora, hablemos de los elementos artificiales. Cuando hablamos de elementos artificiales. Estas son las que el hombre ha intervenido. Lo que el hombre ha producido. Lo que ha ayudado al hombre a crear. Por ejemplo, aquí miren los edificios. Las construcciones. Estas son hechas por el hombre. Las carreteras. Las vacaseras. Los vehículos. Si hay equipos eléctricos. Si hay puentes. Todo eso. Infraestructura. Eso es. Alimentos artificiales. En el caso del campo. También encontramos algunos elementos artificiales. Por ejemplo. Ahí está. Miren allá en el fondo. Lo ven. Ahí tenemos un granero. ¿Verdad? Es una casita ya de madera. Tenemos ahí otra edificación. Todo eso es hecho por el hombre. Las herramientas que puede tener aquí el niño. También es hecho por el hombre. Son elementos artificiales. Pero aquí miren ustedes que son pocos. Y aquí hay muchos elementos artificiales. Pero en ambos lugares hay. Tanto naturales como artificiales. Bien. Ahora niños y niñas. Aprendamos. En el campo. Las actividades están relacionadas. A la agricultura. Y a la ganadería. Y hay más naturaleza. Como los ejemplos que mirábamos ahí en el campo. ¿Verdad? La gente se dedica mucho a la agricultura. El corte del café. A la ganadería. Al criar aves de corral. La producción de huevos. Todas esas actividades se relacionan tanto a la agricultura como a la ganadería. En el caso de la ciudad. Ya es diferente. La gente trabaja en fábricas. Trabaja en oficinas. Se moviliza en vehículos. Hay más personas en la ciudad. Y hay más elementos artificiales. Aquí hay más elementos artificiales. Y aquí hay más elementos naturales. Pero en ambos lugares la gente vive. ¿Verdad? Tanto en el campo. Como en la ciudad. A ver. Ahora. Como ya hemos aprendido. Acerca de los elementos que hay. Tanto en el campo. Como en la ciudad. Los elementos naturales y artificiales. Les voy a dejar una pequeña tarea. Sería muy fácil. Vamos a dibujar dos elementos naturales. Y dos elementos artificiales. Que encontremos en el campo y en la ciudad. Por ejemplo acá. Fíjense bien. Esta carretera. ¿Qué creen ustedes? ¿Es elemento natural o artificial? Muy bien. Este es artificial. Porque es hecho por el hombre. Pero si aquí fuese un río. Si fuese un río. Ese sí es natural. Las casas son artificiales. Miren. Pero las montañas. Los árboles. La vegetación. Eso ya es natural. Entonces usted va a hacer dos dibujos. De elementos naturales. Y otros dos. De elementos artificiales. Bueno. El tiempo se nos terminó. Niños y niñas. Gracias por su atención. Recuerden que los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.